De ese problema en tus riñones, cuatro, ve más profundo, cinco, profundo, muy profundo. Lo primero que llega a tu mente es su estancia. Revisa si es de duro, si es de noche. Si eres niña, si eres adulta. Revisa si es de duro, si es de duro, si es de duro. Revisa 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 si es de duro. Ahora revisa si es de duro. Si es de duro. Revisa si es de duro. ¿Estás arriba. ¿Desde dónde la ves? Ahora revisa si es de duro. ¿Estás arriba o flotas? 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 ¿Estás abajo? ¿Estás arriba o flotas? ¿Estás arriba o flotas? Siente tus pies y dime si llevas algo puesto. A ver, siente. Siente tus pies. Ahora yo te voy a hacer una pregunta y sin analizarla, me vas a contestar lo primero que llegue a tu mente. Siente, ¿sientes que atentaste contra tu vida? Ahora ve muy profundo, profundo. Vea un momento difícil en tu vida. Un momento que te haya afectado. De chica, de adolescente o de adulta. De muy profundo. Podría ser una enfermedad, un abandono. Un embarazo. Alguna tristeza profunda. ¿Una soledad? ¿Alguna enfermedad? Muy profundo. Yo voy a contar del 1 al 3 y lo primero que llegue a tu mente es que es 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿En qué parte de tu cuerpo se siente esa tristeza? En la garganta Bien Ahora ve ahí Ve el origen de esa tristeza Ve profundo Ve muy profundo Y encuentra ¿Qué origen de esa tristeza? Ve al origen Permite que tu espíritu te lleve No necesitas pensar Ni esforzarte Solo permite que te lleve Y deja que lleguen las emociones Eso está bien Gracias. Vale Gracias. Gracias. ¿Qué está pasando con esa tristeza? Hermano, ¿desde hace cuánto tiempo estás acompañando a Diana? Permítele que se exprese a través de tu garganta, Diana, y de tu mente. Hermano, ¿por qué estás ahí con ella? No quiero que hable. ¿Y por qué no quieres que hable? No la voy a dejar. ¿Yo no sabía que éramos dueños de las almas y de los cuerpos menos? Sí, yo no duermo. ¿Y tú le haces sentir ese miedo? ¿Y puedo saber tu nombre, hermano? No. ¿Tú tienes algún parentesco con ella? ¿Algún convenio? ¿Algún acuerdo? No la quiero dejar. Bueno, está bien. No la dejes hablar. Ahora aprovecha el tiempo y hábleme a mí. Y cuéntame, ¿por qué estás ahí con ella? ¿Qué te gustó? En eso tienes razón. Ella es muy hermosa. Antes. Antes. Antes estaba muy hermosa. Sí. Ahora ya no tanto. No. Y si ya no está tan hermosa, ¿por qué sigues ahí con ella? No tengo dónde ir. Hermano, ¿no quieres decir cómo moriste en tu última vida? Ve ahí. Y dime, ¿cómo murió tu cuerpo? Creo que... Ni yo sé. Ve a ese momento. Le baja en el tiempo a ese espíritu. Lo puedes hacer. No hay límites. Ve ahí donde muere tu cuerpo. Uno. Uno. Ve a ese momento. Dos. Tres. Ya estás ahí. Veo como un carro. Un carro. Como que gira y gira. Es un carro que va girando. Sí. Tú vas ahí adentro. Fuera. Afuera en el carro rodando. ¿Y cómo es que mueres ahí? Me golpeé en el cuerpo. ¿Tú ibas dentro de ese carro o ese carro te cayó encima? Iba adentro. Hermano, ¿tú le generas a Diana dolor en su cuerpo? Bien. Bien. Es el mismo que tienes tú, ¿verdad que sí? Hermano, lamento mucho eso que te sucedió. Sí. Quisieras ir a la luz donde te corresponde estar. Pero antes, pídele perdón a Dianita por estarle generando todo ese miedo. Perdón. Dianita, ¿perdonas a este hermano? Sí. Bien. Hermano, ¿ahora sí me quieres decir tu nombre? No recuerdo. Bien. Si volteas hacia allá arriba, ahí estoy poniendo una luz del universo. En esa luz está mi maestro. Y también está el tuyo. Ahora estira tu mano para que te ayuden y te lleven a la luz. Recoge todas tus energías de este cuerpo. Recógelas y llévalas contigo y sácalas por esta parte sin lastimar el cuerpo físico de Diana. Llévalas contigo. Llévalas contigo. Dianita, para que le sea más fácil, envuelve en un luz blanco. Gracias. Ahora revisa nuevamente tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Y dime si está todo blanco iluminado o hay alguna otra sombra en él. Ahora vamos a permitir que esa sombra que está ahí en tu garganta se exprese. Vamos a ver qué es o quién es. Hermano, ahora te puedes expresar. ¿Hace cuánto tiempo que estás con Diana? Gracias. 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 ¿Puedo expresarme? Lo estás haciendo muy bien Dime, ¿tú tienes algún parentesco con Diana? Bien, ¿y por qué estás ahí con ella? Bien, ¿por qué la acompañas, hermano? Bien, ¿qué le generas en su cuerpo? Escucho voces ¿Tú generas que Diana escuche voces? Bien, ¿te estás entendiendo qué sucede ahí? Platícame porque ya no entiendo Ese hermano que está ahí es masculino o femenino, ¿cómo lo sientes? Como hombre Hombre ¿Por qué dice que no puede expresarse bien? ¿Qué sientes que pasa ahí? ¿Quieren que hable? Revisa aquí Es fácil Su vibración es diferente a la tuya Por eso la detectas rápido y fácil Hermano, ¿te puedes expresar libremente? Dime, ¿qué haces ahí con Diana? ¿Qué haces ahí con Diana? No, 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 no. No, 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 no ¿Quiénes han estado todo ese tiempo? ¿Y quiénes son? ¿Sus qué? ¿Sus miedos? ¿Sus angustias? ¿Sus enfermedades? ¿Sus amigos? ¿Sus compañeros? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los mejores años? ¿Quiénes son los conces? ¿Quiénes son los conces? ¿Quiénes son los conces? Ahora yo le voy a preguntar a Dianita si sigue queriendo tener ahí sus errores, sus fracasos y sus resentimientos. Dianita, ¿quieres que sigan ahí contigo? No. Bien. Fuerte. Bien. Ahora pídele que ya es hora de que se marchen. Que ya no quieres más los errores, los fracasos, los resentimientos. Desde tu amor, libéralos. Y permite que se vayan por este tubo de luz que estoy poniendo ahí. Y ese tubo de luz los transforma en cosas lindas, en sentimientos lindos. Ese tubo de luz funciona como una aspiradora que suave y sutilmente va jalando todas esas energías y te libera. Y ahora permite que lo haga, que poco a poco se vaya llevando los miedos, los enfados, los fracasos. Y ahora para que sea más fácil yo te voy a preguntar, Dianita, ¿quieres perdonarte por lo que pasó con Juan de Dios? Perdónate desde lo más profundo de tu corazón. ¿También lo quieres perdonar a él? Siento luz. Perdónate desde lo más profundo de tu corazón. Mira qué bonito. Esa es la magia del perdón. Sube, mira los ojos. Eso hace el perdón. Y dime, quisieras perdonar a mamá. Los errores, el abandono, todo eso que haya dicho o hecho que te hizo sentir triste o mal. Cuesta. Sí, yo sé. Trabajo. Yo sé. Pero yo estoy ahí contigo. Yo te acompaño. Permite que ese dolor se vaya lleno. Permite. Para que seas una mujer libre. Para que tu cuerpo no rechace ese riñón que amorosamente te dio tu esposo. Porque el amor hace milagros. Y el perdón también. Perdón a esa mamá, todos esos errores. Sin justificarla, sin juzgarla. Solamente pasó. ¿Me estás perdonando? ¿Me estás perdonando? Muy bien. Tengo sueños. Ahora aprovecha para que también le pidas perdón desde lo más profundo de tu corazón. Ahí a mamá. También hiciste cosas seguramente que lastimaron su corazón y lo dañaron. Gracias. 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 ¿Lo estás haciendo, Larrita? Sí. Bien hecho. Ahora dime, ¿qué cambia? ¿Qué está sucediendo hoy, platica? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Ay, siempre hay miedo, siempre. Ve al origen. Busca el origen. Conéctate con esa emoción, con el miedo. Y encuentra que lo original permite que tu espíritu te lleve. Y conforme llegue la información, platica. Gracias. 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 Los pajaritos que están ahí. están ahí. Gracias. 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 Llénate de ese ambiente, Diana. Y pídele a tu maestro que por favor se haga presente. que necesitamos de su ayuda. que necesitamos de su ayuda. tu maestro, tu maestro, tu maestro, tu guía, tu yo superior, como tú lo concibas. Así está bien. Y dime, ¿ya está ahí? ¿Veo luz? ¿Veo luz? Ajá. Bien. Esa luz que acaba de llegar ahí, seguramente te transmite algo. ¿Veo luz? Si. ¿Veo luz? Ahora pregúntale si es tu maestro. Bien. ¿Le quieres pedir a tu maestro algún mensaje, algún consejo? Sí. Bien. Sí. Lo que te diga lo puedes repetir en voz alta para que te quede de recuerda. Bien. Bien. Dios sabe tu vida. 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 Me duele tanto que no creas en él. Pobre niña. ¿Cómo vas a sanarte si no crees en Dios? Dios no te ha juzgado nunca. Ya, entiéndelo, necia. Oye mi ruego, clama a Dios. Clama por amor. Yo soy Jacob otra vez. Pide a Jacob lo que quieras. En este mismo instante, si crees, serás sanada ya. Ya no, me necesitas nada más que la fe. No te castigues. ¿Quién hizo todo? ¿Quién hizo la luz? ¿Quién me hizo a mí? No, no fue. No fue un demonio, fue Dios. Aquí está tu vida. En ese libro de la vida. Ahí estás tú, mi niña. Ahí están todos los secretos. Mira esa paz, mira esa luz, mira esas palomas inventadas en paz, ¿por qué tú no? ¿Le quieres decir que sí estás dispuesta a ser sanada y día de hoy? Sí. Ya te lo digo. Dile a Jacobo que estás dispuesta. Estoy dispuesta a sanarme. Ya cansé. Pon mucho amor en tu corazón. Pon mucho amor. Bienestar, agradecimiento, gratitud. Seis años de enfermedad, o se pueden ver desde otro ángulo. Seis años de oportunidad de vida. Como hayas sido. Pero ahí has estado para tu hijo. Como hayas sido. Pon mucha gratitud ahí en tu corazón. Escucha. Escucha otro. ¿Cómo que dice que me va a dar otro mensaje? Repite lo que llega ahí a tu mente. Permite que se expuse directamente. ¿Y qué llega ahí? Gracias. 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 Muchas bendiciones. Gracias. 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 Ahora pregúntale a Jacobo qué opina de lo que acabas de hacer. Gracias. 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 Dice. Que no comprendo. Que no comprendo la vida. Solo quiero ver amor en el mundo. Que no todo en el mundo es amor. Hay que comprender que no todo en el mundo es amor. Todos somos amor. Tienes que cumplir tu experiencia. Tienes que cumplir tu experiencia. No reniegues. Tienes que cumplir tu experiencia. Tienes que cumplir tu experiencia. Tienes que cumplir tu experiencia. Aquí estoy yo. Diana, ¿le quieres pedir a Jacobo que pida autorización a la luz para armonizar el funcionamiento de tu riñón? Si es posible, ¿se autorizan? Tienes que cumplir tu experiencia. Bien. ¿Autorizaron? Bien. Ahora permite que proceda a hacerlo tu maestro Jacobo. Y para que le sea más fácil, pon mucha gratitud en tu corazón. Pon amor. Y aprovecha para perdonar cualquier cosa vieja, antigua que pudiera estar ahí haciendo daño. Ya no tiene sentido que se vaya. Ya no tiene sentido que se vaya. Todo eso ya no hace falta. Cualquier resentimiento permite que se vaya. Los errores cometidos también, perdónate por eso. El pasado, pasado es. Y ahora yo guardaré silencio para no interrumpir en tu proceso. Cuando haya armonizado todo eso, cuando te haya quitado esto mal funcionamiento de tu riñón, cuando armonice tus energías y su funcionamiento, me dices para continuar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Escucha con tu corazón, con estos oídos no, con tu corazón. Gracias. No sufras. No sufras. Es tan sencillo. ¿Seis un grito? ¿Seis un grito? ¿Seis un grito? Gracias. ¿Ya te está hablando? ¿Ya terminó de hablarte? Sí. Bien. ¿Le quieres preguntar si ya estás lista para regresar? Sí. Bien. Pregúntale si ya están alineados tus chakras y armonizadas tus energías. ¿Le quieres pedir que lo hagan? Sí. Gracias. 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 él de regreso o prefiere que lo haga yo. Agradece. Los regalos, el mensaje, la sanación. Y cada uno de los mensajes que te dio, guárdalo ahí en tu corazón y en tu mente. Porque desde este momento todo será diferente. Siempre en perfecto equilibrio, armonía y amor. Ahora dile a tu maestro que cuando esté lista, cuando estés lista, te pueden traer de regreso. Después de hacer varias respiraciones profundas, Adriana, podrás abrir tus ojos y salir de ese estado en el que te encuentras. Y ya hemos terminado. Gracias. 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 ¿Cómo te sientes, Janita? Más. Muy cansada. ¿Recuerdas los mensajes de tu maestra? ¿Todos? No. ¿No? No, uno nada más. A ver, cuatro cuadras. Aquí la pica. No, pues, ¿qué dejara de sufrir? Ajá. Es lo que... Que no comprendía la vida. Y después de ese mensaje, ¿qué piensas? Pues, eso que es... Que todos son aprendizajes, ¿no? Sí. Sí, como que... Como que me resisto mucho. ¿Me resistía? A lo bueno. ¿O me resisto? Me resistía. Eso. A comprenderlo. Eso es diferente. Porque a veces nada más estamos enfocados en todo lo malo, lo feo, lo que no nos gusta, todo lo que nos pasa. Pues, pues, es que sentí como que... Como que estaba ahí sentado conmigo, pero... Como que... Como que sentí que por lo mismo que no comprendía. Como sentí mucho amor. Como que... Como que... Como que quizá no entendiera con palabras. Pero como que sentí mucho amor y estaba así acariciándome el cabello, la cabeza. Como mucho amor. Porque el amor es la clave para todo. O sea, como que eso fue el mensaje de que me transmitió mucho amor o sin palabras ahora. ¿Verdad? Cuando nosotros vivimos en el amor es más fácil todo lo demás. Tener una actitud positiva hace mucha diferencia. Y has hecho un buen trabajo, si no, no estarías aquí. ¿Lo reconoces por lo menos bien? Sí. Claro. Por supuesto que sí. Hay personas con la misma situación que no aguantan. Y tu actitud ha ayudado. Entonces solamente te faltaban algunas cositas. Y ahora las has hecho ya. Ahora vamos a seguir con esa misma actitud. Y siempre en amor. Siempre en amor. ¿De acuerdo? Sí. ¿Quieres decir la ficha de hoy? ¿Quieres decir la ficha de hoy? Ajá. De la ficha de hoy. Bien. ¿Quisieras que compartiéramos tu sesión para que otras personas se beneficien y se ayuden también? Sí. Siento que no. Como le digo. Como que todo fue como sentir. O sea, más que hablar como sentir. Eso es lo que se necesitaba, ¿verdad? Y sí. Y o sea, ¿sabe qué? Tiene mucho tiempo que no sentía eso. O sea, mucho, mucho, mucho que no transmitía ese amor. Pero como que ahora fue todo el ropamiento. Así. O sea, como que lo pude sentir, ¿verdad? A lo mejor no expresar, pero sí sentí. ¿Te gusta eso? Sí. Ese acompañamiento, ¿no? Sí, porque sentí ese acompañamiento. Que no sentía. Y me hizo sentir eso, o sea, el amor. Y ahí está, ahí está siempre. Pero luego, por estar ocupados en tantas cosas y preocupaciones y demás. Sí. Dejamos de sentir ese acompañamiento. Sí, o sea, esa es la diferencia que sentí esta vez. Basta. Mira, qué bonito. Qué consejo, qué... ¿Qué dirías tú a una persona que esté enferma, que se sienta triste, deprimida? ¿Qué le podrías decir tú? Esta es tu momento. Pues... Pues que todo pasa para alguien, ¿verdad? O sea, que todo tiene un sentido. Y no... Y pacientarse. Y pues yo pienso que... No estar enfocados en la enfermedad, sino en lo contrario. Porque... Si estás, por ejemplo... Solamente teniendo pensamientos de enfermedad, enfermedad, enfermedad... Pues en lo que te enfocas, es en lo que te das atención. Y es en lo que te centras y es en lo que obtienes. Entonces, si reviertes el pensamiento, yo pienso... Pues que puede ser mucho más positivo. Mira, qué bonito. Entonces, si no están... Piensa y piensa en la enfermedad, ¿en qué? Pues en el amor, o sea, en Dios, en... En la fuerza, en la fe, en salir adelante. Mira, qué bonito. O sea, a pesar de la enfermedad. A pesar de la enfermedad, porque no estás sola. Sí. Y el aprendizaje es para algo, ¿verdad que sí? Sí. Mira, qué bonito. Sí. ¿Cómo, cuánto tiempo crees que llevas en ese sillán? Pues como 15 minutos, yo creo. Por poco. ¿Tú crees? Sí. ¿Te piensas, Paquita? Sí. Es la una de la tarde con 15 minutos. Ay, Dios. Ay, Dios. Fue tanto. Fue muy... El tiempo no existe. No, no existe. No, no existe.